¡Santiago! 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 Un poco de toque de mi trabajo. ¿Cuántos de ustedes? ¡Bolero! ¿Cuántos de ustedes salieron y se ayudaron? ¡Perechil! ¡Perechil! ¡Híjole! Como que me voy quedando. ¡Fuera palomazo aquí! ¡Fuera palomazo! ¿Sí, verdad? ¡Sí! ¡Ah, pero! Bueno. ¿Ustedes tienen medidas de sus órdenes? ¡Bolero! 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 A lo mejor se sabe de esta canción. ¿Cómo se enroqueció? Ayer, pues, yo me voy a dedicar a todas las mamás. Un tema, pues, muy famoso, que creo que recuerdo hace muchos años, la señora Juan Gabriel. Casi un himno para todas las mamás. Casi un himno para todas las mamás. ¡Bolero! Casi un himno para todas las mamás. ¡Bolero! ¿Se puede cantar? Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Tu vida es el esperto de un mirador, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en ayer. Te quiero estar dormido despierto, que tanto que me duele y que no me siento. Te quiero, como quisiera que tú vivieras. Que nuestros hijos jamás se hubieran cerrado nunca. Que nuestros hijos jamás se hubieran cerrado nunca. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!